Buenas a todos muchachadas, estamos en un nuevo vídeo de Trauma Center Second Opinion Aquí el Dr. Arpimal Riviera Stardust Y vamos con el 3-9, la edad desierta Creo que el juego son 6 capítulos, más o menos Así que vamos por la mitad del juego posiblemente Zimbabue Rubora Zimbabue Estão funcionando Y van aấm ¡Uy! ¡Saldada es... Johnson! ¡Saldado Johnson! ¡Saldado Johnson! ¡Uy! 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 ¡Ahora, está el Jeep! ¡Eres! ¡Eres! ¡Hola, Robben! ¡Eh, amigo! Uy, ahora se pone contento. ¿No habla nuestro idioma o qué? ¡Toma! ¡No es un buen chico! ¡Seguro que le va a pasar algo! ¡Segurísimo! Bueno, ahora vamos con la caja de Pandora. ¡Uf! No es un buen nombre, precisamente. ¡Los cojo de Pandora! Además creo que es uno de los... ...de los bichos estos que más odio. El de las pinzas y tal. ...de los bichos estos son. ¡Ah, hombre! ¡Ahh! ¡¿Estás bien?! ¡Rauben! Espero quedar positiva. No perdamos más tiempo. Este me parece que es el odiable. Este me parece que es el odiable. El regueto diable. ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Sarmadito! Deja de pegarle corte el hombre. ¡Dios mío! A ver, antes de nada vamos a estabilizar. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Vamos, hostia. No me hace caso el mandador, ya lo conozco al chavo. Si, ¿qué pasa? ¡Venga! ¡Venga! ¿Qué es eso? ¡Venga! No me va a dar tiempo ni de coña a sacarlas todas... ¡Vamos! Ahora es que encima el puto mando no me... No me hace caso, yo reviento esto ya... ¡Vamos! ¡Qué malas que me está entrando, pavo! Caldzi. ¡Ba el coramiento de la ch 컬러� Speaking, la música chizando la ellos pardar yo todavía siendoIGN genera yo. ¡Nos vemos! ¡Que se ve que 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 se ve! Un ataca de los customeratorios sálpec gradeicia ¡Senco! ¡Están tan caras de la historia. ¡Suscríbete al normal! ¡Vitals drop in! ¡Suscríbete al canal! ¡Viva las constantes! ¡Viva! 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 En DS esta misión es mucho peor porque además las membranitas esas que tienes que pillar además hay que cortarlas. ¡Viva! 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 ¡No voy! ¡Sudores! 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 ¡Ch 찾아няjé! ¡Prata! ¡Nabe! ¡ Sonido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!